Yo decía que este camión Daihatsu no lo cambiaba por nada, pero cuando vi el diseño del nuevo Daihatsu de Peravia Motors, quedé fascinado. El nuevo Daihatsu es toda una maravilla, con un nuevo y atractivo interior, gomas más altas, mejor suspensión, mayor capacidad de carga y otros detalles que hacen del nuevo Daihatsu el mejor socio de tu negocio. Cambié de camión, pero no cambio la garantía y el servicio que siempre me ofrece Peravia Motors, ahora menos con este nuevo centro de servicio. Todos saben que servimos y cómo servimos en Peravia Motors, con una red de distribuidores en todo el país.